Música Adiós California, no me voy, me llevan, pero llevo tu presencia Si Dios me permite, muy pronto regreso, aquí dejo mis querencias Volveré, volveré, volveré Ay Diosito, tú dame licencia Música Estuve encerrado, perdí con las leyes, andaba de contrabando Música Pero yo con gusto por esa morena, que la he de seguir ripando Volveré, volveré, volveré Mis amores me están esperando Música Si acaso el destino detiene a la muerte, y no me acortan los pasos Música Yo sigo pensando que pronto regreso, no me importan los fracasos Volveré, volveré, volveré Música A estrecharla otra vez en mis brazos Música Música Adiós California, yo ya me despido, me llevan para mi tierra Música Pero yo con gusto por esa morena, vuelvo a cruzar la frontera Volveré, volveré, volveré Música Solamente que Dios no lo quiera Música 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 Música